Luego de la reportada desaparición de la menor Emely Zuleini Rivera el martes pasado en zona rural del municipio de Santander de Quilichao, en el norte del Cauca, el cuerpo de la pequeña fue hallado hoy desmembrado y al interior de un costal que fue abandonado al frente de la residencia familiar. Lamentamos como administración municipal que la niña haya aparecido muerta, pero sigue la madre y la familia en el acompañamiento pertinente del ICBF. Las circunstancias de la muerte de esta niña de la comunidad Misak aún son materia de investigación por parte del CTI de la Fiscalía y la población de toda la localidad norte caucana está indignada por este crimen. Hasta el momento las autoridades nos reportan una persona como presunto agresor que se encuentra detenido. Es el segundo caso de violencia contra menor de edad que se presenta en el Cauca en menos de una semana luego que fuera encontrado sin vida el cuerpo de Julia Velasco de 15 años en el municipio de Silvia.